Con respecto a mi Perú, ¿qué obras se van a hacer de prioridad? A fin de mes estamos lanzando ya la visitación para lo de las pistas, los estacionamientos, la vereda del casco urbano, la primera etapa, y más o menos en abril del próximo año estaría lanzando la visitación de la segunda etapa, es decir, para fiestas patrias, Dios remediante, todo el casco urbano va a tener ya estacionamientos, veredas y todos los pasajes con las veredas correspondientes. El señor Pretel ha manifestado que 100.000 de transferencia es poco, o sea, ¿han considerado la posibilidad de aumentar esta cantidad teniendo en cuenta que la población de mi Perú es de 60.000 hasta más? Sí, lo que pasa es que en el caso del señor Pretel, al cual yo le tengo mucho respeto, creo que en estos momentos en vez de estarse preocupando en buscar más recursos debe preocuparse en optimizar los recursos. Lastimosamente, y lo digo, el alcalde anterior de mi Perú con 60.000 soles hacía cosas. La Municipalidad de Ventanilla está asumiendo la limpieza pública en su totalidad, la Municipalidad de Ventanilla está asumiendo el ornato y recordemos que la Municipalidad de mi Perú fue creada con un fin, ocuparse la limpieza pública, por consiguiente la Municipalidad no está cumpliendo con sus funciones y por consiguiente el señor Pretel está poniendo en grave riesgo de que mi Perú pueda seguir siendo centro poblado, porque si mañana más tarde se analiza la creación de mi Perú al no cumplir con su función, estaría dejando prácticamente en el aire a mi Perú como centro poblado y la posibilidad de que se pueda convertir en distrito. Entonces acá hay un elemento que yo considero importante y hacemos un llamado a la población para que se convoquen a cabildos abiertos y se pueda pedir una explicación qué se están haciendo con los recursos. La Municipalidad de Ventanilla solo para gastos corrientes le ha destinado cerca de 5 millones de soles a la Municipalidad de mi Perú. ¿Qué se ha hecho con ese dinero? ¿Qué se ha hecho con ese dinero? Yo creo que eso es importante, no todo se debe destinar para gastos corrientes, por lo menos que cumpla con el objeto de la creación de mi Perú. ¿Eso quiere decir que hay déficit en cuanto a gestión? Sin embargo, el Congreso está en la iglesia, en un discurso muy triunfalista ha manifestado que la creación del distrito de mi Perú se puede dar en cualquier momento. Bueno, primero tendría que derogar una norma que justamente imposibilita la creación de un nuevo distrito. En el Perú hay, en todo el Perú hay aproximadamente como 20 centros poblados que quieren convertirse en distrito. Hay diferentes sectores en Lima y Callao que también quieren convertirse en distrito, como por ejemplo Zapayal, que es un lugar cercano a nosotros y que está luchando por esa legítima aspiración. Y yo creo que más allá de la buena voluntad del congresista, que sé que es un hombre que está muy preocupado por la provincia constitucional del Callao, creo que hay un procedimiento que seguir y ojalá, ojalá esto se pueda lograr por lo menos hasta el momento, el MEF para el próximo año no ha contemplado de que mi Perú el próximo año pueda ser distrito. ¿Y esto lo dice en relación a que Ventanilla sea declarada como zona de interés nacional y que el gobierno regional ya estaría elaborando un expediente técnico para elevarlo y convertir al Perú en distrito? Tengo entendido que el gobierno regional del Callao está haciendo todo un estudio a nivel de todo el Callao y a nivel de todo Ventanilla también. Bueno, ese estudio primero tiene que acabarse y ese estudio primero tiene que llegar a consensuarse, a consensuarse. Y consensuarse significa que ese estudio se ponga de manifiesto a toda la población para ver si todos estamos de acuerdo sobre este tema. Y creo que nosotros vamos a estar alertas y atentos para que primero se respeten los recursos que tiene Ventanilla. Segundo, para que el hecho de que mi Perú se convierta en distrito no signifique menos recursos para Ventanilla. Hay que ver todo ese análisis y en el momento indicado, cuando ya esté ese proyecto listo, seguramente será sometido a una revisión y estoy seguro que nosotros vamos a participar y convocaremos a las organizaciones del distrito y de mi Perú para que puedan participar activamente.